¿Pero SAFE tiene proyectos? Alex, me tenías engañado Bueno, ya sabéis que no SAFE lo que tiene son épicas que no tienen nada que ver con un proyecto y podéis imaginaros que van relacionados con mínimos productos Bienvenidos a un nuevo episodio de Time for Safe Esta vez hoy estoy con mis compañeros José Antonio González Lorena Perdomo Manolo López y Alex Wenceski Bienvenidos a un nuevo episodio A ver, no sé si les ha pasado alguna vez de que están en un proyecto y empiezan a llegar montones y requisitos y más requisitos y más requisitos Llega un momento de locura donde los equipos no saben qué hacer y llega otro proyecto y otro proyecto y cuando vienes a ver pues tienes un montón de proyectos que son muy grandes ¿Qué hace SAFE con todo esto? A ver, que nos cuento Pero SAFE tiene proyectos Alex, me tenías engañado Bueno, ya sabéis que no SAFE lo que tiene son épicas que no tienen nada que ver con un proyecto y podéis imaginaros que van relacionados con mínimos productos viables Entonces cualquier cosa, cualquier proyecto que tengamos en mente empieza por construir ese mínimo producto viable y valida si tiene sentido porque cualquier épica cualquier proyecto igual es una hipótesis en el fondo Nosotros cuando pensamos en hacer un producto o algo pensamos que eso va a tener éxito pero no sale Entonces más vale que sean cosas cortitas y validemos que no está bien buena Por supuesto, yo creo que es muy importante lo que mencionas, validar porque estamos a tiempo de tener un feedback para ver si realmente lo que estamos construyendo tiene sentido En un proyecto tradicional carecemos de ese feedback O sea, seguimos con toda la ejecución del proyecto y al final a lo mejor no era ni lo que esperábamos o lo que quería el cliente o ya no es actualizado la solución Sí, además aquí tenemos una asunción de unos beneficios unos outcomes de negocio que deben ser medidos por unos indicadores predictivos que son los leading indicators Así que de lo que trata todo esto es de intentar como dice Alex construir cosas pequeñitas que nos permitan medir algo que nos haga cerciorarnos de que vamos en la buena dirección antes de lanzar el proyecto o el desarrollo más grande No quiero decir proyecto porque muere un gatito cada vez que digo proyecto Yo maté a 20 ya Tú mataste a 20 pero está bien porque así es como hablan muchas empresas ¿no es cierto? Pero entonces estáis hablando entonces de Lean Startup Ciclo de Lean Startup embebido en el portfolio Kanban de eso va nuestra charla de hoy Gracias Manolo Efectivamente Eso no quiere decir que SAFE sea para empresas Startup Lean Startup Eso se puede malentender De hecho hay malentendidos por ahí No, no Quiere decir que el ciclo lo embebemos dentro del desarrollo de una solución una solución mayor pero el ciclo no quiere decir que seamos innovadores en todos los aspectos ¿no? Recordar por ejemplo en SAFE tenemos trenes ¿no? que construyen cosas a ritmo de PI que es a ritmo trimestral o sea no estamos hablando de cosas extremadamente pequeñas ¿no? Pero sí el ciclo en sí es importantísimo lo que llevemos a un PI a un trimestre tiene que darnos información suficiente si vamos en el camino adecuado ¿no? Entonces ahí está la clara ¿no? Los ciclos de feedback rápidos Entonces ¿qué pasa cuando se crea una épica en SAFE? O sea ¿cuál es ese proceso que sigue? ¿cuáles son esas prácticas que hemos adoptado en Lean Startup para para meter épicas a nuestros trenes? Podríamos mostrar el ciclo para que quien nos escuche se ilustre gráficamente bueno mientras mientras decías Andreina ¿qué es lo que ocurre? ¿cómo se hace esa definición de esa épica de obtener de identificar ese producto viable con unas hipótesis que luego vamos a ir validando durante todo el transcurso de esa VI para ver si tiene sentido o no tiene sentido y puede ir creciendo o no alineado con esa hipótesis que al fin de cuentas lo que busca es validar si aporta valor al negocio ¿no? entonces es un poco cómo va ese proceso Mirad el todo va alrededor del primer principio de SAVE no sé los que os suene yo recuerdo habla de la perspectiva económica todo va alrededor de eso o sea tú cuando has de tomar una decisión si una épica la construyes o no debes de hacer un análisis económico debes de estudiar pues qué beneficios puede generar para nuestros clientes para nosotros debes de estudiar también como de grande lo que puede costar esa cosa y entonces es más en SAVE hacemos un Lean Business Case por cada una de las épicas y en base a eso se decide se decide si empezamos se identifica el mínimo producto viable que tiene que ser algo tan pesado algo que pueda que ya sea completo aunque sea mínimo en funcionalidades sea completo lo construimos observamos esos esos indicadores predictivos los Leading Indicators que mencionaba Pepe y también tomamos feedback o sea construimos esto tomamos feedback de nuestro cliente y tomamos la siguiente decisión si seguimos construyendo o no nuevas partes para esa ética ese es el punto a mí esa parte me parece súper poderosa porque me ha pasado que estás en un cliente y están construyendo algo que saben que no está bien que no está aportando el valor que ellos quieren que le está costando más generarlo y aparte no está recibiendo el valor del cliente y terminan siempre pues continúan continuando entonces a mí una de las cosas que me parece interesante de Safe y de lo que es el ciclo es que tienes como la puerta abierta que a veces parece tonto es como el permiso de decir es que si esto no te está aportando valor no es lo que estás esperando no estás esperando no estás recibiendo la respuesta que esperas pues puedes decir pues no continúo y no quedar como en ese vicio de continuarlo porque bueno es que ya lo empecé ahora lo tengo que terminar yo he visto que cuesta trabajo la decisión no es fácil de tomar y precisamente por todo lo que se ha implicado pero es necesario hacer un análisis que es más costoso bueno hay veces que no es sencillo tomar esta decisión porque muchas veces piensan en lo que ya se ha invertido en ese proyecto y quieren seguir adelante pero es necesario también hacer un análisis va a ser más costoso no cerrarlo entonces es mejor tener esa información y también las métricas nos ayuda mucho para evaluar el resultado que estamos obteniendo si responde nuestra solución a lo que son las necesidades de nuestros clientes o mismo de la empresa vale entonces Alex si nos compartes esta parte lo que es el ciclo si os voy a compartir os voy a compartir una la web de Skate Agile para que veamos perdón que no tenía a la vista si a mí lo que me acaba mientras tanto mientras aparece lo que me ha parecido también o me ha recordado un poco lo que ha dicho Lodina es que en el fondo con Save estamos salvándonos de la famosa falacia del San Cost del Cost hundido que como ya hemos empezado a hacer algo hemos invertido en ello y aunque nos ha costado aunque sabemos que no vamos a ningún lado pero ya que hemos empezado y ya que tenemos ahí todo hecho pues ya he perdido ese río como vamos a parar con todo lo que hemos hecho si pero eso no sirve para nada eso además va a encontrar otro principio bueno no es un principio pero es una frase embebida en Save lo de pivotar sin culpa y sin compasión pivot without guilt and mercy así que precisamente en relación con eso del coste hundido si ya estamos seguros de que esto no aporta valor pues no aporta valor esto es como lo de la financiación de las épicas es decir ¿qué más me da si la feature A se me alarga un poquito? ¿es a lo que me tengo que dedicar? sí pues ¿está priorizada por encima de las demás? sí pues vayamos adelante y no perdamos tiempo en discutir en culpar todo es filosofía ágil es decir bueno si ha pasado ha pasado aprendamos por supuesto pero no culpemos ni estemos en un ciclo infinito en el que además pierdes la seguridad psicológica porque si empiezas a culpar a la gente y la gente empieza a tener miedo de exponer la verdad pues todo se va al traste un poco efectiva me ha gustado mucho OTP como lo acabas de comentar de hecho esto se puede trasladar perfectamente a nuestros proyectos épicas porque en el fondo quien no se equivoca no aprende y hemos de aprender a construir los productos correctos no hay otra manera entonces ahí es donde ahí es donde va a ser ¿no? entonces ahora sí os voy a compartir la página de SAFE en la que se muestra el ciclo Lean Startup que se utiliza en SAFE básicamente lo que estáis viendo aquí es aquí a la izquierda el Kanban de Portfolio pues son esas épicas esas cosas que queremos construir y cuando decidimos que una épica está madura que tiene un ok y que tiene financiación se envía hacia uno de los trenes y lo que hacemos es construir un mínimo producto viable y en función de si ese mínimo producto viable pues valida las hipótesis que teníamos porque acordaros es una épica es una hipótesis y tenemos que explicitar cuáles son la hipótesis cuál es la hipótesis que tenemos y cuáles son los indicadores que nos van a decir si vamos en esa dirección o no entonces si esa hipótesis se aprueba es cuando empezamos a construir si no se valida hay que pivotar lo que decía Pepe hay que hemos aprendido algo hemos visto que hemos ido al target equivocado de clientes hemos visto que ese producto no es pero podría ser otro o puede ser simplemente que nos demos cuenta lo que hemos pensado no tiene sentido por tanto no se construye de todas todas es ganar ganar o sea es ganar porque estás metiendo en los trenes cosas que tienen sentido que te aportan valores que están valoradas a nivel económico y si no es así que recibes feedback terminas aprendiendo o sea que de todas todas ganas sí pero fijaos y aquí yo voy a volver a hablar de economía en SAFE esto es más fácil porque se financian value streams y no se pierde tiempo es decir muchas veces esto se dificulta en un mundo anterior en un mundo más tradicional waterfall esto se dificulta porque los proyectos arrancan con presupuestos asignados con diferentes centros de coste de diferentes equipos y es un andamio demasiado complejo como para ahora renunciar a todo eso y a las empresas les cuesta mucho tirar un proyecto primero porque no van a tener feedback hasta muy tarde y segundo porque aunque lo tuvieran desmontar todo ese tinglao entre comillas perdonad la expresión coloquial pero desmontar todo ese tinglao les cuesta muchísimo entonces SAFE se entiende mejor si se entiende todo SAFE yo creo esto es más fácil en un contexto en el que tengamos una financiación de un value stream con un budget esto encaja mejor así claro y déjame añadir algo más es que me ha gustado mucho como los han tocado os dais cuenta que si utilizamos este ciclo en el que validamos y luego construimos mientras económicamente tenga sentido seguir construyendo y si no paramos ¿os dais cuenta que esto es la forma mejor posible para gastar el dinero que tenemos en un presupuesto dado? estamos invirtiendo nuestro presupuesto en aquellas cosas que de verdad nos traen negocio que de verdad tienen valor totalmente de acuerdo lo que pasa ya lo que pasa que esto choca un poco con lo que nos encontramos en las empresas es que normalmente nos encontramos con personas que toman decisiones que ya tienen su idea tienen su idea y su idea de lo que hay que construir entonces aquí estamos hablando de un concepto muy importante de lo que habéis dicho de lo que hacemos es aprendizajes estamos aprendiendo estamos experimentando y estamos aprendiendo constantemente lo que construimos son aprendizajes y ese concepto choca mucho con las ideas que nos podemos encontrar que es que bueno es que hay que hacer esto porque hay que hacerlo ya está porque es lo que tenemos que construir y experimentos pues con gaseosa porque es esto yo tengo muy claro como no sé si como epic o un nero o lo que sea que es lo que tengo que construir porque lo sé yo pues sí estoy muy de acuerdo perdón nada era justamente si a eso le añades la poder obtener el business value de todas estas iniciativas y poder saber cuáles son las más prioritarias y saber cuál es la que te va a dar el retorno de la inversión mucho más rápido es una forma en la cual tú puedes otorgar valor y tener retorno de la inversión o sea a nivel negocio es muy importante y otra cosa a nivel de equipo el tener esto claro el saber lo que aporta el valor que aporta el que si estás haciendo algo que de verdad tiene sentido inyecta de motivación apoyando lo que es la motivación intrínseca con un propósito claro a seguir entonces ya no solo que desde el punto de vista de negocio te hace ese aporte que sabes que lo que estás haciendo tiene sentido que es que lo que tú estás construyendo también aporta a algo que tiene sentido efectivamente efectivamente pues sí lo que pasa es bueno en relación con lo que decía Manolo y la razón por la que esto al final no en mi opinión pues es difícil aterrizarlo pues tiene un poco que ver también con quienes se aferran a su solución en el fondo porque es porque aún estando evidentemente de acuerdo en que así se aprovecha mucho mejor y que hay un enfoque a valor de negocio etcétera etcétera al final mientras en las empresas no se cambie el paradigma de forma total es decir mientras un director de área de negocio mida lo que la empresa le valora por la cantidad de presupuesto que se le asigna a su unidad de negocio independientemente del valor de negocio que eso esté generando pues ese es el paradigma que hay que romper porque al final esa persona mide su estatus y su valía en la empresa por el budget que le están asignando y va a luchar tenga sentido más o menos sentido por esas iniciativas entonces bueno es una parte interesante y creo que es un reto que todavía está pendiente en muchas empresas de resolver y gracias a eso tendremos muchas luchas que afrontar en los próximos años bueno ya lo ha dicho Jeff Bezos que la o sea el beneficio que tiene de obtener estas métricas de tener hechos es que tienen para tomar decisiones son mucho más válidas que la jerarquía así es muy guay yo que se va a resaltar otro beneficio de todo esto mirad y otra de las cosas que muchas compañías no son conscientes es que tú no puedes o sea tú puedes construir para lo que tengas lo que tengas capacidad no lo que puedas financiar esa es una trampa en la que caemos mucho como tengo dinero para mucho más pues quiero mucho más pero es que no tienes la capacidad y adquirir capacidad eso no es nada fácil entonces esto también nos ayuda este ciclo a decir vale tengo la capacidad limitada porque financio un tren financio un grupo de personas o de equipos yo no financio proyectos como se hacen de forma tradicional yo financio pues los trenes los equipos los que tengo y luego mediante este ciclo les envío aquellas cosas mínimas que más valor me pueden aportar vamos es una apuesta segura pues así es bueno compañeros creo que se nos está yendo hoy ya un poquito esto de tiempo así que no sé mi opinión hemos hablado de cosas súper interesantes y esto seguramente dará para muchos más debates así que pues nada como siempre un placer alguien que hace un resumen de lo que hemos como resultado final cánzate yo ya lo he hecho o sea que alguien haga un resumen sería muy pretencioso de mi parte hacer un resumen cuando lo estoy pidiendo qué va a pensar la audiencia pues yo diría en resumen lo que hemos hablado si las compañías nos basamos a nivel estratégico en el ciclo de Lean Startup por un lado construiremos lo correcto por otro lado invertiremos el dinero que tengamos de la mejor forma posible y luego también aprendemos a construir en función de la capacidad que tengamos la capacidad real entonces yo creo que estos son los beneficios eso es lo que hemos podido destilar de esta conversación yo ya diría que SAFE incorpora el ciclo de Lean Startup y nos ayuda a tomar mejores decisiones compañeros compañeras un placer amigos todos amigos todos gente que nos ve encantados de esta charla y hasta la próxima semana ¡Gracias!